Gracias, diputada presidenta, con el permiso de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputadas, muchas gracias a todas las personas que a través de las redes sociales siguen las actividades de este Poder Legislativo. Si bien en esta ocasión nos corresponde como Poder Legislativo analizar, estudiar y evaluar estos expedientes, como integrante de la Comisión de Justicia creo que tenemos el deber jurídico, moral, político y ético de hacer una evaluación exhaustiva, como lo señaló la diputada Kira, de los postulantes y si bien es cierto, no se trata de un nombramiento nuevo, sino de dos postulantes para ratificar, no es nada menor lo que ellas realizan, se trata de impartir justicia, de precisamente como se les consultó a ellas el día de ayer, de saber qué labor están desarrollando para que de cara a los ciudadanos se conozca quiénes lo representan en el Poder Judicial y quiénes realizan el estudio de sus casos, en este caso, en estas dos magistradas materia familiar y materia penal, dos temas tan importantes para la Procuración de Justicia de nuestro Estado. También es importante decir que hasta el último momento se escucharon escritos y solicitudes ciudadanas que fueron evaluadas de manera exhaustiva porque el día de ayer todavía cuando estábamos en receso de la Comisión recibimos oficios, recibimos muchas solicitudes de voces que también se estudiaron de manera minuciosa y se le dieron la carga probatoria que las mismas tenían y que están relacionadas en ese expediente. Teníamos nosotros la responsabilidad de traer ante ustedes un dictamen que realmente comprometiera ese estudio y esa exhaustividad a la que fue sometida y es correcto. Somos un Congreso que se ha distinguido por hacer muchas acciones de cara a los ciudadanos y precisamente por esa labor de cara a los ciudadanos fueron invitadas estas dos magistradas y para que los ciudadanos vean quiénes son, qué hacen, cómo han juzgado, cómo se han desempeñado, cuáles son los asuntos que ellas han atendido. Fueron llamadas el día de ayer y comparecieron ante nosotros y todo Quintana Roo y quien se conectó pudo ver de viva voz de ellas cuál es el desempeño de las mismas. Por lo tanto, más allá de evaluar los requisitos que la ley distingue de manera fría, lo hicimos de manera objetiva, buscando siempre el equilibrio porque no se trata de un mero trámite la ratificación de unos magistrados, se trata de un compromiso social que esta Comisión asumió y que con ese mismo compromiso hoy lo trajimos ante ustedes en este dictamen. De nueva cuenta, me sumo al agradecimiento y reconocimiento que realizó la diputada Kira hacia todos ustedes, compañeros y compañeras, por acudir prontamente a esta sesión extraordinaria y poder realizar en tiempo y forma esta ratificación. Muchas gracias y por el bien de la justicia de Quintana Roo, siempre este poder legislativo va a estar puntualmente a la hora y el día que sea necesario, respondiéndole a los ciudadanos. Es cuanto, muchas gracias.